Bien, queridos amigos, y como decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestra distinguida invitada en el día de hoy, la licenciada Ileana Montero de Atala, egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Estureña como licenciada en Psicología y con especialidad en Duelo, Crisis y Traumas en UNIVE y la Universidad de Salamanca. Sin duda es un currículo bien amplio para abordar temas de gran interés para las familias, en especial con niños y niñas, adolescentes y familias con problemas. Así es que bienvenida una vez más a este programa. Qué bueno tenerte por acá. Gracias Maribel. Para mí siempre es un placer estar en tu compañía. No solamente aquí, porque tenemos una linda amistad también. Así es. Y siempre me ha, últimamente sobre todo, me preocupa mucho la salud mental, que pueden padecer muchísimos adolescentes, sobre todo niños, incluso cuando tienen pérdidas, que es a lo que tú realmente le has dado más énfasis en lo que es tu especialidad. Y me gustaría que lleváramos estas informaciones importantes a las familias, ya que normalmente la gente no se da cuenta de que es lo que le está pasando quizás a un niño, con algún tipo de comportamiento quizás inadecuado, pero piensa que es algo que va a pasar. Igualmente a personas que tienen pérdidas muy fuertes, que también se dice, bueno, que eso es normal, es normal. Y la persona sigue quizás con una depresión y todo eso definitivamente tiene que ir hacia una persona especializada, como en el caso tuyo. Háblanos precisamente de eso. Y vamos a empezar este programa precisamente hablando un poco de esta especialidad tuya, que no todo el mundo la tiene, que es esa especialidad que tiene que ver con duelo, con pérdidas, con ese tipo de traumas. Mira, volviendo al inicio de tu introducción, la salud mental es un tema a abordar y lamentablemente está tan vedado aquí en nuestra sociedad y a nivel mundial, porque las personas no desean abordar esa parte de la emoción negativa. Nunca. No desean vivir procesos, no desean, nadie quiere ser comunicado con una mala noticia, pero es lo más frecuente que tenemos. Entonces es un tema que está actualizado, es un tema donde la población debe tener conocimiento, precisamente para no obviar, porque estamos acostumbrados a que se vea una parte por fuera y en nuestro interior llevamos otra cosa. Exactamente. Entonces, una cosa muy importante para el doliente, y doliente es todo aquel que ha tenido una pérdida, y pérdida es todo eso que tenemos y de repente no tenemos por cualquier causa. Las personas entienden que es solamente por muerte, pero puede ser las migraciones, pérdida laboral, pérdida económica, pérdida del poder político, pérdida de la salud, pérdida gestacional, pérdida traumática, pérdidas múltiples. Tal y como vimos recientemente ayer, la trágica noticia de esta muerte traumática, donde involucraban niños, escuelas, el duelo involucra no solamente al individuo y su familia, sino que impacta en un radar mucho más amplio de personas porque es familiar y social también. Entonces, pérdida es todo aquello que tenemos, y algunas veces intangibles, como la pérdida de confianza, que todos la vivimos durante la pandemia. Sí, sí, exacto. Que fue colectivo, está también la pérdida colectiva, el duelo colectivo, cuando perdemos a una figura pública importante, que en este país hemos tenido varias pérdidas de ese tipo también. Entonces, todo eso que no identificamos, no solamente el doliente, sino las personas que están a su alrededor, porque estadísticamente está más que comprobado que las personas, como mejor se sienten, es viviendo su duelo acompañados. Y ese es precisamente uno de los detonantes de un duelo complicado, que también hay varios tipos de duelos. Entonces, es importante puntualizar las actualizaciones que en ese sentido ha tenido el duelo. El duelo no se vive en etapas, eso es una teoría que fue muy útil en años anteriores. El duelo es un largo periodo de adaptación, donde el doliente tiene un papel y un rol activo, no pasivo, como se veía antes. Que el doliente tenía que pasar por una serie de etapas, y si no se cumplían, pues el doliente se sentía que estaba viviendo su pérdida de una manera inadecuada. Entonces, como vive el doliente, cada doliente va a depender de muchos factores. La edad, el ciclo vital, el tipo de muerte, la vinculación que tenía con esa persona, experiencias de pérdidas anteriores, porque si cada uno se revisa, ha tenido muchísimas pérdidas. Entonces, no necesariamente las manifestaciones son solamente emocionales, que somos las que estamos acostumbrados a identificar. Hay pérdidas con síntomas físicos tan importantes como lo que es el síndrome del corazón roto, que entonces ahí entra un equipo multidisciplinario. O sea, que el duelo tiene muchas aristas. Ya veo, ya veo. Y es muy importante que aclares eso. Porque cuando uno lee, por ejemplo, que tú eres especialista en duelo, en crisis, en pérdidas, la gente únicamente piensa en una persona que se muere, que es una persona muy cercana, o que murió muy joven, o ese tipo de pérdidas que a veces es muy difícil de superar, por así decirlo, esa tristeza. Pero estamos hablando de pérdidas en todos los sentidos. Por ejemplo, yo me imagino que una mujer que de repente el marido llegue y le diga, me voy a divorciar, tiene una pérdida muy fuerte y afecta su personalidad. ¿Es así o no es así? ¿O eso es en personas muy débiles? No, siempre afecta. Siempre afecta porque cuando hay una separación primero, generalmente, a veces no, a veces piden el divorcio, hay una pérdida de todo lo que representó esa persona en la vida de esa familia. Pérdida del tiempo, pérdida de rituales, de levantarse junto. Y adherido a eso, pérdida del rol del padre y del esposo. Ya tú no tienes ese acompañamiento. Exactamente. Pero también vienen pérdidas secundarias, porque el rol que desempeñaba el padre, muchas veces la madre lo tiene que asumir. Entonces, viene quizás también una pérdida de estatus económico o una pérdida económica, pérdida de la libertad o pérdida de tu estilo de vida que te tienes que reinventar y comenzar a trabajar. Y también esas son las pérdidas secundarias. En ese caso, por ejemplo, los hijos quedan afectados por dos pérdidas. Por como tú dices, la pérdida quizás del marido que se fue y la pérdida de la mamá que había estado con ellos más tiempo y ahora tiene que tener menos tiempo. Sí, y la pérdida también tan sutil en niños como de que mi mamá ya no va a ir a esa reunión familiar de la familia de mi papá. Es correcto, exactamente. Entonces, si esa madre tuvo una pérdida anterior, como fue la pérdida de la madre, por ponerte un ejemplo, y tiene una relación muy cercana con esa familia política, eso va a representar una pérdida para ella también. Entonces, es vivir cada pérdida, no solamente con la parte emocional, sino que el duelo también tiene dimensiones, dimensiones físicas, dimensión espiritual, que muchas personas no conciben cómo se cuestionan ante la idea que ellos, ante la forma que ellos tengan de su espiritualidad, de por qué me pasa esto a mí. Entonces, hay dos cosas que pueden pasar. O uno se aferra más a la espiritualidad, o uno la pone en duda, o uno, o eso ya definitivamente no ocupe el lugar que ocupó en su vida como antes. Entonces, la importante pregunta que te quiero hacer para nuestro público televidente es en qué momento de una pérdida que se da continuamente en todas las familias, en todas las personas, como tú decías, en una amplia cantidad de cosas que pueden trastornar a una persona, tener una pérdida realmente importante. ¿Cuándo tú te das cuenta que tú necesitas, por ejemplo, una ayuda, en este caso psicológica? Bueno, cuando hay un cambio muy obvio en ti, generalmente se nos hace difícil aceptar. Hay todo tipo de personas. Hay personas que dicen, yo necesito una orientación acerca de lo que yo estoy sintiendo y lo que voy a hacer, porque el futuro está lleno de incertidumbre ante una pérdida, y eso es normal también. O cambios de actitudes muy radicales, pero igual hay personas que no lo necesitan. Eso te iba a decir. Hay personas más fuertes, más... Que tienen factores psicológicos protectores, o que tienen capacidad de resiliencia, que simplemente ven la vida de otra manera, que sí viven su proceso, y luego se dan cuenta, ah, esto fue lo que me pasó a mí, pero yo lo pude sobrellevar. O personas que han tenido pérdidas anteriores e integran todo lo que le pasó a esta nueva pérdida. Entonces, realmente eso es algo muy personal. Hay personas que tienen una entrevista única. Yo he tenido en mi consulta personas que van de 75 años, 80 años, con pérdidas muy significativas, pérdidas en verdad que son las que pueden marcar la vida en el ocaso de la vida de una persona. Y van a una entrevista única, porque me doy cuenta de su autocuidado, que es algo también muy importante. Entonces, aparte de eso, el duelo tiene la estructura social y familiar de personas necesarias a su alrededor. Lo único que necesita un doliente es ser entendido, Maribel. O sea, entonces, el doliente sintoniza con quien le entiende y quien le suple esa necesidad. El duelo es cambiante. La necesidad de hoy no es la necesidad que voy a tener dentro de cinco años. Entonces, muchas veces impacta la compañía y los dolientes, a pesar de tener una amistad cercana, no tienen esa conexión con esa persona simplemente por un comentario, porque dijo algo, y los alejan de su vida. Hay amistades que concluyen, hay relaciones laborales que concluyen, hay renuncias de trabajo, hay conflictos familiares. No voy a volver a visitar a la abuela porque me hace sentir mal. Yo perdí a mi esposo y la abuela simplemente no me hace sentir. Y es, cómo está viviendo la abuela su duelo es diferente a cómo lo vive esa madre. Entonces, simplemente es cambiante. Pero lo importante es que toma un rol activo el doliente. Toma decisiones, tiene inquietudes, pone límites. Y así, o sea, no concluye. Tú puedes tener integrada una pérdida y tener una tristeza de haber tenido una pérdida súper significativa. Y cinco años, siete años después, viene una gente a llorar donde ti. Y eso para ti no es significativo porque ya tú te has adaptado. Ya tú lo has pasado. No, no se pasa. Uno se adapta, integra a ese ser de la pérdida y lo tiene en otra dimensión. Existe otra relación con esa persona amada. Sí. Hay un caso que puede ser, qué sé yo, lo más natural posible. Y es que este tipo de pérdida, vamos a hablar así de que perdió al esposo o al revés, porque puede ser también el hombre que pierda a la esposa, ¿no? La depresión. Vamos a catalogar la depresión y la necesidad cuando hay una depresión, que es una pérdida casi también de autoestima. La mujer siente que no vale para nada, entonces va cayendo en esa tristeza profunda. Háblanos de cómo se puede catalogar la depresión y la necesidad de acudir a un especialista. Mira, hay una diferencia muy sutil entre depresión y extrema tristeza. En el duelo es normal. La tristeza. La tristeza. Claro. La tristeza de quedarte acostado en una cama. La diferencia está en que esa tristeza es por causa de esa pérdida. Ya la depresión, hay otros factores que hay que tomar en cuenta. No necesitas una pérdida para estar deprimido, para no tener ilusión de vida. Entonces ya eso es diferente. ¿Qué pasa? Que muchos familiares vienen preocupados en ese sentido. Está deprimido y el término depresión se usa muy alegremente. Entonces es un término importante que conlleva alerta en la familia. Esa es una de la parte que evaluamos. ¿Es depresión o es tristeza profunda? Porque una pérdida te puede marcar con una tristeza profunda y el entorno no estar acostumbrado a que estés triste. Por eso se marca tanto. Entonces piensan que está deprimida. Entonces ahí intervenimos nosotros, abordamos mucho lo que es el autocuidado y por eso el entorno es tan importante, porque depende el tiempo que dure esa tristeza, qué hace para canalizar esa tristeza, cómo está viviendo esa tristeza, qué otra sintomatología tiene. El duelo es un equilibrio entre sentir y hacer, dijo uno de los grandes de duelo, que es Robert Neymar. Es ese equilibrio sutil del doliente entre sentir y hacer. Eso es algo que evaluamos los psicólogos especialistas. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? Por ejemplo, una persona que va, que enfrenta un duelo que realmente la impactó o lo impactó y que no acaba de sentir como el deseo de vivir, que es lo que le pasa a la gente. Yo recuerdo que cuando murió mi hermano, que fue de una causa muy fea, porque fue un asesinato. Sí, traumática. En ese sentido, yo negaba hasta la luz del sol, me molestaba porque no debería de haber luz del sol. O sea, pero fue una cosa momentánea. Obviamente fue una pérdida muy rápida. ¿Cómo se supera eso? Bueno, el equilibrio... Porque es normal sentir un dolor. Totalmente. Es normal. Cualquier manifestación de duelo es normal. Y esto lo tienen que saber. Exacto. La agresividad, el alejamiento, el aislamiento, el cuestionar, el cambiar, el no poder hacer cosas simples como se me olvidó. Yo tengo personas que me han dicho, es que se me ha olvidado cómo prender la lavadora. Eso lo estás viviendo. A nivel cognitivo, eso. Si te olvidaste, si tienes olvidos, no sabes dónde pusiste la llave. Pero entonces es el especialista que tiene que evaluar cómo tú lo estás viviendo, cómo te está afectando, cómo tú lo estás sintiendo. Cuando la persona identifica cómo lo estás sintiendo, ahí estamos nosotros para darle los recursos. Hay personas que les perturban mucho los pensamientos, que vienen esos pensamientos en bucle. Es muy difícil de poder separar y apartarse de ellos. Está también el síntoma de la ansiedad, que está muy ligada a la depresión y que muchísimas veces también la ansiedad es un síntoma natural en momentos de pérdidas. Entonces, ¿qué pasa con el hacer? Entre el doliente y el terapeuta, hay una conexión y el terapeuta va a darse cuenta cuando el doliente ha comenzado a hacer pequeñas cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, hay una cosa interesante que a mí me gustaría que tú me explicares y aplicares a nuestro público televidente. A veces uno dice, bueno, yo tengo que ir a un psicólogo porque realmente me siento en un estado que necesito ayuda. Pero tú vas a un psicólogo, por ejemplo, si soy yo que voy a donde ti, yo te digo lo que yo creo, no lo que a lo mejor es verdaderamente es. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logran ustedes, los psicólogos, establecer ese diálogo que sea realmente correcto? En el sentido de que quizás no te están diciendo la total verdad. Por ejemplo, también hay muchas personas que cuando se van a divorciar van al psicólogo, pero va la mujer o va el hombre y cada cual dice una cosa diferente. Entonces, ¿cómo ustedes pueden llegar a la verdad? Bueno, lo importante es hacerlos conscientes. Por ejemplo, un psicólogo de duelo debe tener técnicas que le ayuden para llegar a ese consultante. Porque muchas personas dicen paciente o cliente. Me gusta hablar también de la persona que consulta conmigo. Tiene que tener ciertas características. Tiene que tener empatía. El psicólogo para poder hacer una relación terapéutica con la persona que va a consultar debe de tener empatía, debe de tener escucha activa, debe ser muy compasiva. Entonces, el diálogo se va dando de entrevista en entrevista y la verdad sale, Maribel. O sea, sale a modo de acción. Porque cuando tú vas por un motivo, es algo tan perturbador que ya está resultándote imposible quizás tú realizar cosas cotidianas. Ya sea a través de dolores físicos, estar siempre cansado, tener dolor de estómago, sentirte nervioso, perturbado, no dormir, no conciliar el sueño. Entonces, hay una serie de factores que nosotros evaluamos desde la primera entrevista. O sea, ¿qué tan vulnerable está esta persona? Porque hay personas que no dicen la verdad o no se abren francamente porque no pueden. Porque no pueden. Están bloqueadas. Pueden estar bloqueadas. Pueden estar bloqueadas. Sí, porque a veces lo negativo uno no quiere ni recordarlo. Entonces, quizás ese es el bloqueo que algunas personas... Bueno, ese es un bloqueo distinto. El bloqueo del cerebro es que el impacto fue tan fuerte que el doliente no puede recordar. Y eso se va construyendo en terapia cuando trabajamos en las diferentes sesiones. ¿Qué parte bloqueó? Hay dolientes que no recuerdan. La pérdida fue tan impactante o tuvo múltiples pérdidas que no recuerdan ni siquiera el ritual de despedida que es tan importante. Entonces, eso poco a poco se le va reconstruyendo porque el recuerdo es negativo y eso es una defensa del cerebro y del cuerpo. O sea, es una defensa natural. Olvida para no sufrir. No, es algo que no controla. Eso es algo que no controla. Se nos da... Oye, es tan importante y tan interesante todo lo que hablamos que faltan tantas cosas que me gustaría conocer. Pero quiero ir también a la parte de los niños. Niños que quedan también un poco traumatizados. No necesariamente con una pérdida física, pero sí con quizás situaciones, ¿no? Que los niños en ese sentido van guardando. ¿Cómo una madre se da cuenta de que tiene que llevar a su hijo al psicólogo? Mira, es muy interesante eso que tú dices porque aquí entra mucho la psicoeducación y la manera como la familia percibe una pérdida. Los niños son muy inteligentes. Los niños saben lo que está pasando a su alrededor, aunque no se lo digan. Es imposible tú ocultar algo ante los niños. Entonces, lo único que los niños necesitan, Maribel, es saber la verdad. Decirle la verdad. Saber la verdad de lo que ocurrió de acuerdo a su edad cronológica, de acuerdo a la situación que fue. Porque tú no le vas a narrar a un niño cómo murió el abuelo y todo lo que conllevó a eso y todo lo que sufrió el abuelo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta la edad cronológica. Quien da el permiso a sentir al niño es la familia. Entonces, lo primero que yo hago cuando yo veo a un niño, ¿qué sabes tú de lo que está pasando? Es tomado en cuenta. Entonces, eso es lo único. A un niño se le puede explicar cualquier pérdida, cualquier tipo de pérdida. Solamente necesitan saber la verdad y el permiso adulto para sentir. Si una madre llora, es natural que estoy llorando. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque mi hermana no está enfermada y murió. Y tú explicas la verdad. Pero en el caso de esas situaciones, estoy diciendo, que se ocultó por las razones que fueran, pero que el niño ya ha crecido con todo ese... Algo que no entiende o un dolor que no... Mira, el niño va a tener siempre manifestaciones en la escuela. Y a veces no tomamos en cuenta las escuelas y es donde el niño se pasa la mayor parte del tiempo. Te iba a decir de eso, que es el bullying, esas cosas también. Las escuelas tienen que estar muy informadas de la situación familiar de cada niño, pero cómo manejarlo. Porque a veces a las escuelas llegan los padres en crisis con alguna pérdida importante que han tenido y los maestros, los docentes, los directores, muchas veces son los que tienen que acoger a ese niño. Y en relación a cuándo crecen, si no lo saben, los niños van a revivir sus pérdidas, lo que en inglés se llama regrief, o volver a encuadrar el duelo de acuerdo a su edad cronológica. Ya, ya. Pero en ese caso siempre es importante acudir a un especialista. Sí, sí. Eso es bueno, eso es lo que... Ya me dijeron que estamos ya acabando el programa y me gustaría en ese caso que ya de una forma bastante sencilla le digas a nuestro público televidente, damos a darle donde pueden localizarte, Ileana. Sí, claro. Yo estoy en redes como licenciada Ileana Montero. Mi celular está público ahí, 809-804-2628. Y para cualquier inquietud y cualquier duda que tengan, porque es normal en estas situaciones no saber, sobre todo las personas que viven pérdidas por primera vez. Así es. Bueno, pues excelente todo lo que pudimos compartir con todos ustedes, nuestros amigos televidentes. Y ya lo saben, pueden acudir a la licenciada Ileana Montero. Cuando tengan esas dudas de qué está pasando conmigo o con mi hijo o con alguien, pues vamos a hacer y a ir a lo correcto para saber qué hacer. Nosotros nos vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.